Grupo Cero Televisión Hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola Feliz año nuevo 2023 Ya estamos aquí de vuelta Los prometidos deuda Una nueva fase Última conversación Televisiva Hasta el año que viene No Primera del año Ah, primera del año Bueno, pero podemos crear un poco de confusión ¿Cuál es la fecha de hoy? Hay distintas Hay distintas percepciones del tiempo Pero también Está la producción La postproducción Etcétera, etcétera Hay trabajo de por medio Yo no sé vosotras Yo me he ido de vacaciones He festejado Y hasta he cumplido años Así que aquí estoy preparada para lo que venga Sí, también Similar Hemos cumplido años Hemos festejado Nos lo hemos pasado súper chupi Y seguimos haciéndolo Festejando Cada día hay que festejarlo, ¿no? Claro He escuchado por ahí Que Sofía Loren Lo festeja De la mano De dos mocetones A sus 88 años A ver Estar bien acompañada Siempre una mujer muy inteligente Sofía Loren Tiene un hijo grande De edad ya, ¿no? Sí De las 60 Sí, porque de seis meses Yo creo que no le No va ¿Cómo? Dentro de Que sí, que es grande ya Sofía Loren Es director de cine Sí, la dirigió a ella Sí, feliz para ella Sí Familia de cine Productor Actriz Cineasta Una vida realmente bien vivida, ¿no? O aparentemente intensamente vivida La de Sofía Loren Bueno, pero parece que pudo disfrutarla, ¿no? Porque, claro Hay unos que tuvieron una vida Digo, porque conoció a los grandes de los grandes Trabajó con ellos Tiene una vida histórica Fue una gran trabajadora, ¿no? Se supo relacionar muy bien también en su vida Bueno, la verdad que no No he estudiado su currículum Pero nosotras también somos ¿No? En la chusmería Ella, digamos, le sacó a A Carlo Ponti de María Calas ¿No? No se escucha Bueno, es una vulgaridad decirlo así Que se le quitó el novio Ponenle el micrófono ahí A ver, ¿qué? Que Carlo Ponti estaba con María Calas Antes de ¿Y se separó de Calas para irse a...? No sé si se separó Pero Sofía vino Ahí Medio En esa época ¿Y qué le vamos a hacer? Una mujer como esa Bueno, como hablábamos de la historia Además, María Calas Un poco deprimida es Era porque se murió Y mira a Sofía Sigue al pie del cañón Y siendo una mujer deseante y deseada Que esté viva Pues ya Es un plus Le gana a María Calas Y luego tuvo una vida amorosa Con su marido Hasta el fallecimiento del marido ¿No? Sí Era un gran productor de cine Bueno, tenía el marido Tenía a Marcello Mastrolla Norma No se lo quitaste Marcello, qué lindo Con Omar Sharif También es una linda Qué grandes actores ¿No? Los de aquella época El Irán de nuestra época ¿No? Dentro de 50 años Pero bueno A veces le gusta Mantener mitos Falsos mitos Porque les conviene Digo que Hay algunos que Pero también hay que reconocer Que la calidad de las películas De, por ejemplo Los años 30 De Hollywood No son las películas De ahora ¿No? No Había más violencia Me parece Esa época Había algo de romanticismo Todavía Y las conversaciones ¿No? No sé Recuerdo Casa Blanca Por ejemplo Bueno Pero eso ya son los años 50 Bueno Los años 30 Había mucha más libertad ¿No? ¿Te acuerdas de ese documental Que se llama Women's Que es un documental Que Donde aparece mucho Jane Fonda Que pone la voz Y donde se describe El cine Hasta los años 32 En los años 32 Vino una ley Que no me acuerdo Como se llamaba Pero Una ley Que vino a censurar Es decir Que todos los guiones Tenían que pasar Por No sé quién Para antes de Dar el visto bueno Entonces ya se empezó A censurar Y Dentro de ese documental Que es muy interesante Dicen que Lo que empezaron a censurar Porque Se enseñaba Mujeres que divorciaban Y no lloraban Que eran ellas Que pedían El divorcio Y mujeres Jefas de empresa Que eran Ellas que Seducían a los hombres En fin Que se veía Ese futuro posible Para la mujer Y entonces Parece que En Estados Unidos Intervino La iglesia El poder Eclesiástico Para Establecer Una Una censura En el 32 E incluso Es muy difícil Encontrar esas películas Anteriores a los 32 Bueno Y cuentan ahí En el documental Que está genial ¿No? Porque enseñan El Tarzán De aquel entonces Donde estaba Jane Y entonces se ve Que se han echado Un polvo Y que después del polvo Pues Jane está Radiante ¿No? Y entonces Claro O que la ven desnuda Y nadar Bajo el agua No sé qué Y eso era Así que Generaba deseo Y eso es malo Es mejor Que maten A 300 personas Que caiga una bomba Y una amenaza De fin del mundo Para que te des cuenta De que puedes perder Todo esto que tienes Así que no pidas más Tal 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 El manejo De De las políticas Sí Ahora En el cine Prima mucho Bueno Los guiones Muy sencillos Basados en hechos reales Que el otro día También lo hablábamos Con Clemence Pero los efectos especiales Ya el papel De De los actores De ese trabajo Que Antes decía Y de grandes mitos Pero es que Verdaderamente Si uno un poco Sigue El trabajo Y la carrera Ese desarrollo Se ve Esa entrega Y esa evolución De De esos Trabajadores Del arte Y ahora Vemos actores Que son Casi La misma persona En todas las películas Pero lo que prima Es eso La velocidad Bueno Sobre todo Que están eliminando Los actores Que ahora Con el cine virtual Que he visto Una secuencia Ahora Que todo Está inventado Por el movimiento De los actores Y parecen de verdad Consiguen Simular Ahí una Una presencia De De seres humanos Bastante Pero claro No van a tener La sutileza De un ser humano Entonces Difícilmente Uno se va a poder Identificar Es absurdo El ser humano Atentando contra el ser humano Porque el trabajo En cada una de sus vertientes Es lo que permite El desarrollo de la vida Y ahora Quitamos Y privamos A que las personas Puedan desarrollar Trabajos Es decir Lo condenamos A morir Queremos exterminar La especie Me parece que vamos En ese sentido Porque lo que nos interesa Es poder controlar Todo Lo que nos interesa Es poder Establecer Casi un protocolo ¿No? De cómo Tiene que vivir El hombre Que todo Esté establecido Entonces Claro Así No hay ningún ser humano Que pueda vivir Entonces Son ráfagas ¿No? Son ráfagas Del tiempo Digamos Son épocas También ¿No? No se puede Detener el tiempo Fueron buenos Los años 40 Pero también Fueron buenos Los 50 Y también Esta época Es buena Para otra Generación ¿No? Que están Investigando Con las imágenes Y con los ruidos Y con los Efectos secundarios ¿No? El estruendo La rapidez Son épocas ¿No? Ya pasará Esto también Pasará Pasará Ya pasará Bueno Pero nos toca Vivirlas Ah Sí Sí O te pones Al loro O te quedas Atrás Nosotras somos Afortunadas Porque vivimos También en la época Del grupo cero Que nos dice Oye Oye Que vayan A la biblioteca Bueno Que hemos podido Estar en el nacimiento Del grupo cero La época Del grupo cero Ya vamos a ver Lo que va a ser ¿No? También También Lo que será el futuro ¿No? Bueno Es una cosa desconocida Un invento más No estaba Hay que inventarlo A ver Qué cerebros Se inventan Quiénes son Los cerebros Inventores Si los hay Bueno También la vida Se inventa Porque en lo personal También son épocas Una cuestión Fue la La niñez Otra cuestión Fue la pubertad Otra cuestión Fue ¿No? La juventud Después la madurez Son épocas Uno cambia También En la vida Personal ¿No? Va pasando Por distintos Tiempos de la vida Y después Viene La madurez Y mejor Plantarte ahí Y no querer Saber más Nada de nada ¿No? Porque ¿Cómo será Lo que viene? Bueno Pero a pechugar No se salva ¿No? Lo bueno es Llegar Llegar El invento A mí me parece Que el invento Es lo que nos va a salvar Esa posibilidad Que tenían Los niños Va que tienen Que teníamos De inventar Inventar juegos Inventar canciones Inventar cuentos Inventar chistes Inventar chistes El invento Claro Menaza En un texto Decía que El creador A veces Como lo que La idea que propone No existe en el momento Se le considera un loco Dice No Es que no existe en el momento Pero a lo mejor Es válida Un poco más adelante O en el futuro Pero es un creador Está creando algo Hay que confiar Si no No es posible Pensar Algo que no exista Entonces nunca Va a modificarse Las cosas Hay un dicho Que dice Sembrar Sembrar Alguien recogerá Pero la cuestión Es sembrar Son como actos De amor También Hacia la humanidad ¿No? Claro Eso de sembrar Sembrar Que alguien recogerá ¿No? Como el cuento ese Del manzano Pero como no Si tú tienes una edad Que no verás los frutos Bueno Pero alguien Los comerá ¿No? El que viene detrás Lo comerá Qué interesante Escucho la sirena Que está del otro lado Ahí La sirena Que está aquí cerca Que le escucho Que estamos cerca Estamos muy cerca Yo escucho la sirena Por aquí Y por aquí La misma Estamos cerca Sí Estamos en el mismo plató Lo que pasa Que sabemos Que venden más Que nos piensen Que estamos en planetas Diferentes Y digan Mírase Cómo se convocan Y ya está Pero estamos en el mismo plató Entonces ¿Y qué chimentos de la semana hay? ¿Qué chimentos recogieron De la prensa amarilla? Los chimentos Es que Como empieza el año Hay algunos que se deprimen Y otros que empiezan A tomar esa decisión Que les venimos anunciando Hace tiempo Que es que Comenzar su psicoanálisis Porque Es una buena decisión Para el 2023 Exactamente Exactamente Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Confiesa Nosotros le demos el puntapié Sola no va a poder Muy bien Sola no se puede Hagamos entre todo un concilio El concilio de 30 años No de 30 Yo acabo de grabar un disco Muy bien Muy bien ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dejar un libro Mi segundo disco de tangos Hola Muy bien Muy bien Felicidades Gracias Pues con Laura Hemos sacado el libro Que se llama La esclavitud del amor O la instantaneidad revolucionaria del sexo Muy bien Que es muy bonito Que se está vendiendo mucho Y así que Nos invitamos a Un best seller Exacto Con ese titulazo Se puede comprar por Amazon La esclavitud del amor O la instantaneidad revolucionaria del sexo Es muy bonito el título Muy bueno Viste Viste Que revolucionaria revoluciona ¿Revolucionan algo? ¿O todo sigue igual? Ellas se revolucionan Ya con eso Ah Bueno Gracias Virginia Algo se revolucionará este año seguro Bueno Y yo El tomo 3 de mis cuentos Ale Muy bien Dale la orden Que se imprima Ahí está Muy bien Muy bien Por fin Por fin Se llama los cuentos de Norma 3 3 3 Sigo contando cuentas Haciendo cuentas Muy bien Son cuentas que hacen cuentas Las mías Bueno Hemos visto Hemos visto Que ha llegado En los programas De Vas a iniciar El año 2023 Con casi 200 cuentos escritos Porque son 197 programas Y sabemos que al inicio Del programa Los cuentos de Norma Leímos varias veces Dos o tres Dos o tres cuentos No leíamos solo uno Así que tienes Más de 200 cuentos Digo Para la recompilación De la obra completa Ah sí Tienes más de 200 Cuentos escritos Y sí Se puede ¿Vieron? La imaginación Sigue funcionando No tienes jubilación ¿No? Es la imaginación Es ponerse ahí Y siempre algo sale A pesar del miedo Que me da cada vez Que me enfrento Con la hoja en blanco Con la página Y no tengo nada En la cabeza Sin embargo Es predicarse Ahí Qué sé yo La escritura es rara También Es una parte de mí Que no es una parte de mí Inconsciente Claro Yo no la manejo Ella si quiere viene Si no quiere no viene Es una puta cualquiera ¿Viste? Bueno Si te pones a trabajar Es una puta Tienes que comer horas Claro Para que venga Sí El compromiso Con la escritura También Con ese programa Que también Todos los lunes ¿No? Claro Es un trabajo Es un compromiso Semanal Tienes que cumplir Con él Es un pacto Pero me está gustando Después del número 200 Por ahí La llego a querer Un poquito ¿No? Me hago amiga Dice que es una manera De vivir Mira todas las historias De amor Que has vivido En tus cuentos Que casi todos Son historias de amor Entonces Es que no se puede Evadir uno De la vida de uno ¿No? Todos Mis amigos De la juventud Decían ¿Será autobiográfico O no será La escritura? ¿No? Seguramente Que se lo robaron Algunos de los grandes No era de ellos La frase Pero es así Si no pasa por uno No hay escritura Será autobiográfico No en el sentido De contar la historia Sino en el sentido Que te dejaron Aquellas marcas De lo vivido Porque la historia Viste El argumento No tiene sentido En la escritura No es lo que tiene que decir Es que hablo No es No como un psicoanalista No es lo que yo Te voy a decir Desde la conciencia Lo que va a ser efecto Sino lo que no te digo Lo que está En lo que no te digo Que es mi manera Mi ser Lo que no dices También es lo que no Has leído ¿No? Digo Porque también Son los libros Que uno ha leído Y los que no ha leído También ¿No? Cuando escribe Sí Los que ha leído Los que ha leído Te sumergen En un mundo Y ahí está Lo no leído También Porque es otro Es un mundo Te metes en el mundo O no te metes Tenés que empezar Por la lectura Para entrar en el mundo Claro Como para ir al baile Tenés que aprender a bailar Si no No salís a bailar Nunca Tenés que aprender a bailar Pero una vez que aprendés A bailar Te metés en el mundo Del baile Y ya ¿No? Los otros Te van llevando Claro Está lleno de otros Está lleno de otros Sí Pero claro El pasito inicial Hay que darlo ¿No? Para ingresar En ese mundo Es lo que decimos Cotidianamente Si un psicoanalista No se psicoanaliza No es psicoanalista ¿Cómo entra en el mundo? Psicoanalizándose Es autobiográfico También ahí ¿Ven? ¿Eh? Pasa por mí Pasa por mi cuerpo Si no pasa por mi cuerpo Es Palabra vacía ¿No? Vacía de mí ¿Pero se puede No pasar por el cuerpo? Se puede Esa es una pregunta Porque tiene Varios visos Yo digo Pasar por el cuerpo Tanto elaboración De Volverlo simbólico Pero hay otras maneras Que es la enfermedad A veces pasa por el cuerpo Y sale el grano O sale la parálisis O sale la enfermedad O sale ¿No? Pero viste Que pasa por el cuerpo Y que es inevitable ¿No? Es inevitable Porque somos cuerpo También Que si no hay cuerpo No hay palabra Tanto Claro ¿Dónde encarna? La encarnación Esa ¿No? La encarnación Que es una virgen Sí Esa es la lectura Que hizo la religión De la encarnación La encarna de noche O la encarna de día La de las empanadillas De móstoles Hay muchas encarnas La encarnación Que bueno Bueno Espero que ahora Pasadas las fiestas Os pongáis a dieta Chicas Porque habéis abusado Uy, 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 uy Que no Que no Que hemos tomado todo Sin azúcar Sin gluten Sin nada De esas cosas Sin agua Sin cesto Sin agua Sin agua Sin, sí No se lo cree nadie ¿No? No, no No Algo hemos pasado Una licencia poética Por favor Una licencia poética Con mucha poesía Nos hemos pasado Y entonces Con poesía De psicoanálisis Uno no engorda Bueno Como quedan unos días Yo les quiero avisar Que el 27 de enero Voy a presentar Mis dos últimos libros La vida y el canto De poesía Y las confesiones De una marquesa En la sede De la escuela Grupo Cero Si estáis en Madrid Estáis invitados A acompañarme 27 de enero Sede del Grupo Cero Madrid Sean bienvenidos Y vamos a festejar Pondremos unos poquitos De vicio Pero De vicio Para que cada uno Elija el suyo Un poquito ¿De qué dijo? De vicio Pero Virginia Hay que atraer a la gente Norma Hay que atraer a la gente Un poco de vicio Cada uno el suyo Sí, claro Porque está el del vino Está el del sexo Un rechito Virginia Tú te encargas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Norma? ¿Te acuerdas? ¿De qué? ¿De los vicios? Yo sí Es sorprendido Viste Por el mal tiempo Pero El 69 De acuerdo De todos los vicios Sí El 69 Son los vicios Los vicios El 79 Bueno Así que va a haber Un poquito de alcohol Para brindar Un champancito ¿No? Sí Qué fino lo pones Bueno Qué bien ¿No? Que estamos aquí Promocionando Tantas cosas Estamos Que estamos de promoción De promoción Oye Que no de saldo No No Que cada vez ¿Cuándo va a ser Eso que prometiste? El 27 de enero Viernes El 27 de enero Bueno En unos días Estamos ahí ¿Qué día estamos hoy? No hay un cumpleaños Antes Se ha celebrado ya Se ha celebrado ya Norma Está muy pegada A la realidad Estamos en televisión Sepárense Sepárense De 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 la temporalidad De la almanac Bueno La nave va a despegar Amigos y amigas Ya ven que estamos Un poquillo abrumada Por las burbujas Por el alcohol Pero Estamos de vuelta Aquí En la programación habitual De Grupo Cero Televisión Feliz Bienvenidos al 2023 Bienvenidos al 2023 Exactamente Felices de reencontrarnos Y seguimos el próximo miércoles En ellas Conversaciones diversas Un beso grande Muy bien Chao, chao Adiós Feliz año Chao Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 91758-1940 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video